Bueno, para nadie es desconocida la situación económica que vive el departamento. Cada vez tenemos menos plata, cada vez nos están quitando los recursos que vienen de la nacional. Esto nos tranca bastante, entonces hasta ahora hemos estado trabajando con fuerza con el tema vial para poder mantener expedita todas las carreteras que corresponde a la gobernación del departamento de Tarija. El otro tema que tenemos fuerte, bueno, como ustedes conocen también el tema de la canasta de adulto mayor, el tema del prozol, pero también nosotros apuntamos a la producción agropecuaria. Entonces tenemos un equipo, tanto formado por agrónomos y veterinarios, que apoyamos a todas estas dos ramas, tanto la producción agrícola y pecuaria, en la desparasitación de animales, la vitaminización, el tema del control de parásitos vegetales también. Todo lo hacemos generalmente utilizando productos naturales, siempre estamos rechazando los químicos. Yo también de formación soy agrónomo, así que estamos apoyando ahí para que podamos tener o generar productos orgánicos para hacer el tratamiento fitosanitario de nuestra producción. ¿Cuánto es el presupuesto que han asignado para todo el 2023? Bueno, el 2023, dependiendo de los municipios, para nosotros teníamos algo de 4.6 millones de bolivianos, que eso incluye algunos proyectos que tenemos y fundamentalmente, como decía, la parte de vialidad, que es lo más fuerte que tenemos. ¿Qué tramos, por ejemplo, ha priorizado? Bueno, nosotros tenemos 234 kilómetros que atender todos los años. Hacemos el mantenimiento porque eso corresponde a la gobernación del departamento, porque hay otros caminos que le corresponde a la ABC, entonces no nos metemos. Hay otros que le corresponde al municipio, también lo respetamos, pero lo que nos corresponde a nosotros estamos constantemente, porque son caminos muy precarios en muchos casos. A ver, voy a dar un ejemplo, el camino a Tariquía. ¿Quizás conoce usted de Tariquía? Sí, se construyó, claro. Entonces, este camino, cada lluvia se nos desborona y hay mucha gente, hay el tránsito que todos los días transita la movilidad, el transporte público, y es complicadísimo porque tenemos que estar con maquinaria todo el tiempo arreglando porque es una cumbre bastante alta y riesgosa. El camino, como decía, es precario y hay que mantenerlo. Así que eso nos lleva gran parte del año con esa carretera, pero así tenemos varias otras rutas que durante todo el año estamos manteniéndolas. En cuanto a agua, ¿cuánto están asesinándolas?